¿Qué falta ganar dos partidos seguidos? Y estar mucho mejor, mucho más tranquilo en el terreno del juego, que el juego fluya mejor. Y luego te pregunto por ti, el año pasado ¿se podía considerar que eras titular indiscutible? Este año es evidente que no y que hay mucha más competencia. ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, con normalidad, como dices, hay mucha más competencia. Entonces, bueno, decisión de Mister, vamos jugando, yo creo que estamos jugando todos. No es como el año pasado, que estaba jugando todos, pero de momento estamos jugando todos. Pues a ver si esto cambia o sigue así, pero bueno, lo más importante es el equipo. Creo que necesitamos estar mejor que lo que estamos haciendo y luego el tema personal llegará. Hola. Dijo Víctor el otro día que, aunque habéis conseguido menos puntos, las sensaciones son bastante mejores que en el tramo inicial de la temporada pasada. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Qué dirías que ha cambiado más de la temporada pasada a esta, en estos primeros partidos? Bueno, es verdad que el tema de sensaciones es mucho mejor. Lo que pasa es que en el fútbol ahora mismo puedes estar mejor en el tema de sensaciones, pero si no ganas, al final te meten todo en el mismo saco de los resultados. Estamos hablando de resultados, yo creo que de sensaciones estamos mucho mejor en el juego, en varias temas, pero que los resultados no estamos teniendo buenos resultados y eso es lo que nos preocupa, pero no es tema de sensaciones. Hola, Pape. Quique utiliza muchos jugadores que teóricamente juegan en el doble pivote en otras posiciones, como David López en el eje o Víctor Sánchez en el lateral. ¿Tú te ves ocupando alguna posición que no sea el centro del campo? Nunca he jugado de medio campo para atrás. Bueno, atrás nunca he jugado en ningún momento de mi carrera, pero bueno, si algún día me prueban ahí y lo tengo que hacer, pues lo intentaré hacer lo mejor posible. Le comentabas al compañero que es momento más de resultados que de sensaciones. ¿Os da un poco de miedo que si estos no acaban llegando por las circunstancias del fútbol, se pueda poner un poco nervioso todo el entorno, incluso vosotros mismos, porque eso no se acaba de concretar? Bueno, entiendo que el entorno sí que se ponga nervioso, aunque no deberíamos, porque todavía queda muchísimo, pero nosotros no podemos ponernos nerviosos en ningún momento, en ninguna situación. Nosotros siempre tenemos que estar bien cuando, por ejemplo, ganamos dos partidos seguidos, no estaremos en Champions, tenemos que tranquilizarnos en momentos de euforia, como en momentos así también, que tú ves que estás bien de sensaciones, pero que los resultados no llegan. Entonces nosotros dentro del usuario sabemos lo que estamos haciendo bien y lo que tenemos que corregir, y así tenemos que seguir. El año pasado fuimos a Las Palmas en un momento que necesitábamos puntuar, y igual recibimos el golpe más duro de la temporada, este 4-0. Pero ¿hay ciertas ganas de revancha? De revancha no creo, porque ya tenemos bastante, nosotros necesitamos ganar, pero no es porque el año pasado fuimos goleados. Queremos ganar porque necesitamos los puntos, y sabemos que es un campo muy difícil, el equipo en La Palma está muy bien, juega bien en su campo, tiene mucha confianza, pero bueno, nosotros el último partido fuera de casa ganamos, y queremos seguir con esa racha. Buenos días, acabas de hablar del partido de la Unión Deportiva de Las Palmas. Es un equipo que no ha variado mucho su manera de jugar, su idea, su concepto del fútbol sigue siendo el mismo, sobre todo en su casa. ¿Qué argumentos tiene que presentar el español para contrarrestar lo que no pudisteis hacer el año pasado? Bueno, como lo has dicho, es un equipo que no cambia de manera de jugar en casa como fuera, tiene muchísimo la pelota, entonces lo que tenemos que hacer creo que es defender muy bien, pero también intentar quitarles menos posesión de balón y hacerles daños en lo que sabemos, que tenemos jugadores muy rápidos arriba, pero bueno, lo fundamental es defender muy bien, yo creo que ese partido necesitaremos defender muy bien y luego hacerles daños en lo que nosotros sabemos. Y la segunda cuestión, se ha hablado mucho por parte de tus compañeros del problema del calendario, varios de tus compañeros regresan prácticamente horas antes de tener que volver a meterse a un avión para viajar a Las Palmas, en un viaje que tampoco es corto, a diferencia de otros desplazamientos. ¿Esto realmente a los jugadores les influye físicamente a la hora de saltar luego al terreno de juego? Bueno, yo creo que a cualquier persona le influye, porque viajes de 12 horas, 14 horas, si llegas un día antes del partido, aunque quisieras, pues aunque tengamos, ya lo tenemos asimilado a esto, lo que vamos a viajar mucho con la selección, pero que siempre es muy difícil, más difícil llegar así o jugar, pero bueno, es un tema de calendario, si nos lo pueden cambiar muchísimo mejor, pero si no, nos lo tenemos que comer.